Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y en el nombre de la Bienaventurada Santísima Virgen María. Iniciamos esta oración pidiéndole a Dios Hijo Jesucristo en su nombre y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y en nombre de la Bienaventurada Santísima Virgen María por los infinitos, méritos de su Inmaculado Corazón, nos dispongan a través de la comunión de los santos, a la unidad con todo el Santo Reino de Dios, santos de la creación entera de todos los tiempos, de antes de diluvio, desde Noé hasta Abraham y desde Abraham hasta Moisés, santos de la ley, santos de la fe especialmente, santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, con todo el poder que recibieron de Dios por nuestro Señor Jesucristo, especialmente las llaves de atar y desatar aquí en la tierra para que quedara atado o desatado en el reino de los cielos y me dispongo también por las llaves que el Señor Jesús recogió en el Vaticano y me las entregó a mí para que las usen, a los santos de la Iglesia del Amor, especialmente a todos los que recibimos el Santo Espíritu de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Alma de la Santísima Virgen María de la Resurrección de ella y nacimos de lo alto como ciudadanos celestes, todo el poder que recibimos por ello. Pedimos a los inocentes, justos, piadosos, mártires, víctimas de los abortos diarios, el comunismo, la persecución de los hijos del diablo, esclavos del pecado, esclavos hijos de Agar descendientes, de Ismael, víctimas de la hipnosis, hipnosis a distancia, sugestión, magnetismo, mensajes subliminales, desdoblamiento, viajes astrales, metafísica, dianética, programación neurolingüística, métodos, desarrollados por los hombres y utilizados en las enseñanzas de las filosofías, psicologías, universidades y los políticos comunistas, víctimas de fenómenos o malas obras de las tecnologías desarrolladas por los humanos, víctimas de la violencia, atracos, robos, los que desde el suelo claman ante Dios para que se haga justicia a quienes apoyamos y les pedimos que nos apoyen. Pedimos al Santo Reino Angelical de Dios, santos querubines, serafines, arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a los santos ángeles, a los veinticuatro santos ancianos, a los cuatro santos vivientes, unidos en el Santo Espíritu de la Verdad de Dios, oren para combatir y derrotar el espíritu del error y triunfe en Santo Bautismo de Fuego de la Bienaventurada Santísima Virgen María, haciendo las oraciones perfectas agregándole su respectivo capital de alabanza entregándolas a Dios Hijo Jesucristo, para que abogue a Dios Padre Celestial y se cumplan y entregándolas a la Bienaventurada Santísima Virgen María, interceda ante Dios Espíritu Santo y se cumplan conforme a la voluntad de Dios Todopoderoso. San Mateo 3.11 Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. San Juan Bautista bautizó con agua para aquellos que no tenían bautismo, nuestro Señor Jesucristo nos bautiza en Espíritu y Fuego. Vamos a aclarar ese punto con las citas bíblicas que corresponden a este misterio. San Lucas 12.49 al 50 He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Estas palabras del Señor Jesús claramente aseguran que Él tiene que ser bautizado con un bautismo de fuego. Ojo con los que niegan la acción de la Santísima Virgen María, porque ¿quién va a dar ese bautismo de fuego? El Señor Jesús fue bautizado en Espíritu y como nos da el bautismo del Espíritu, San Juan 20.22 al 23 dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El Señor Jesús nos concede el bautismo del Espíritu a través de su soplo, el día de su resurrección, soplando sobre nosotros y nos da un poder. Tenemos que mirar la sanción impuesta por Dios Todopoderoso, la desnudez del hombre. Génesis 3.6 al 7 Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Génesis 6.3 Entonces dijo llave, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Dios Padre Celestial como nos había dado el Espíritu. Génesis 2.6 al 7 Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Entonces llave Dios formó al hombre del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Ahí nos dio a todos los seres humanos. Al hombre le dio el Espíritu, que después se lo quitó por sanción y castigo. El Señor Jesús el día de su resurrección vuelve a conceder a sus discípulos a través de su soplo el Espíritu Santo. San Juan Bautista nos invita a recibir el agua de la conversión, arrepentimiento de los pecados, Luego aparece el Señor Jesús. San Mateo 3.16 al 17 Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios Padre Celestial levantó la sanción al permitir Dios Hijo Jesucristo ser bautizado. Recibe el Espíritu que lo convierte en el Hijo amado y luego lo lleva al desierto los 40 días. Así él nos puede dar el bautismo de Espíritu. San Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu después de haber sido bautizado para que le pongamos mucha atención, porque tenemos una cronología errada, por malas interpretaciones que nos dejaron nuestros primeros padres de la religión católica. Es necesario reconocerlo y pedir perdón y salir del pecado para poder llegar a la salvación. Por eso es indispensable obedecer la palabra de Dios. Es el día de la resurrección por la noche que el Señor Jesús se presenta a los discípulos y sopla sobre ellos y nos da el bautismo de Espíritu. Para poder vivir esa manifestación del Espíritu debemos cumplir con esta cita bíblica. Levítico 12.1 al 8. Yahvé habló a Moisés y dijo. Habla a los israelitas y diles. Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante siete días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. Al octavo día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio, pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Más si da a luz una niña, durante dos semanas será impura como en el tiempo de sus reglas y permanecerá 66 días más purificándose de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante llave haciendo expresión por ella y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o una niña. Más si a ella no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tórtolas o dos bichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. El niño se refiere a la creación del hombre. Invisible corresponde al espíritu y cuerpo parte inmaterial. No tenía un lugar donde habitar, tampoco que comer. Génesis 2, 8 al 9. Luego plantó llave Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Llave Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles delitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 18 al 19 dijo luego llave Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y llave Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. La palabra es clara en confirmar el orden de creación divina. Dios creó primero al hombre, como ya lo leímos en Génesis 2, 6, y después le creó el jardín del Edén. Luego creó los animales. No crean en esa teoría de Charles Darwin porque cometen el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazan la obra de Dios por difundir una falsa teoría que enseña que el hombre viene del mico por evolución y así digan que no se equivocan, se han equivocado. Ese error hay que reconocerlo, pedir perdón, salir del pecado y alcanzar la salvación. La religión llegó a un grado de autodestrucción por permitir engaños y mentiras. Dios no se equivoca y la palabra de Dios es sagrada viene por obra del Espíritu Santo. Segunda de San Pedro 1, 20 al 21 pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esta palabra es eficaz y también lo confirma. San Juan 1, 1 al 3 en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo lo hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La palabra es el verbo, el Espíritu de Dios hizo todo y es precisamente la palabra. San Juan 1, 14 y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra es el Hijo de Dios, es la que hace todo. Así lo dice y no podemos rechazarla, tenemos que reconocerla. Vino a salvarnos, enseñarnos. Hay de aquellos que la han rechazado, cuánto están sufriendo en la eternidad. Los que nos mintieron, engañaron, exigieron creer en lo que no era la verdad del Señor. Hay de aquellos que dicen que la palabra son cosas inventadas por los hombres, tienen el pecado contra el Espíritu Santo. San Mateo 12, 31 al 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ojo para los que han blasfemado contra la palabra de Dios. Sean religiosos, jerarquías de la iglesia, ¿cómo se encuentran allá en la eternidad? La palabra es única, hay protestantes que se dedicaron a desmeritar a la Santísima Virgen María y que hubiéramos hecho sin ella. Pues no tuviéramos al Señor Jesús y que nos dice. San Lucas 2, 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Si la Santísima Virgen María y San José no hubieran cumplido con la purificación, imposible consagrar al Divino Niño Jesús a Dios Padre. Por eso debemos cumplir con este proceso, para que la parte del hombre, creación invisible e inmaterial, pueda ser consagrados a Dios Padre. A los 40 días y seguir el proceso de purificación 40 días más y poder alcanzar la consagración de la mujer que aparece después de la creación de todos los animales. Génesis 2, 22 al 23 de la costilla que llave Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Después de la creación de los animales, a quienes el hombre les dio su nombre, viene la creación visible. La mujer que es alma y carne, parte, material, necesita comer, alimentarse y viene mucho después de la primera creación espíritu y cuerpo. Por esa creación de la mujer, la purificación es de 80 días y después de este tiempo, viene el bautismo de fuego. Nuestro Señor Jesucristo no es quien nos da este bautismo de fuego. Al contrario, como se leyó en San Lucas 12, 49 a 50, Él espera ser bautizado. Este bautismo no lo van a recibir. Aquellos que rechazan a la Santísima Virgen María, por tanto, no lograrán jamás salvar el alma y la carne. Arrepiéntanse porque ella, nos trae el bautismo de fuego después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que cumplir esos 80 días clamando perdón, purificándonos para que podamos ser consagrados a Dios Espíritu Santo y pueda venir el bautismo de fuego sobre nosotros. Todos los religiosos ataron a la Santísima Virgen María porque no quisieron ver su triunfo. Después de ver sus apariciones las rechazaron, las negaron, se fueron en contra de lo que ella decía. Vino a luchar en contra del espíritu del error, el comunismo y como no entraron y tampoco dejaron entrar la gente que hizo acoger el comunismo, el espíritu del error y por eso el comunismo está hoy en el Vaticano. El supuesto jefe de la religión católica, ese es un comunista lleno del espíritu del error cometiendo todos los días pecados contra el Espíritu Santo y desapareciendo el pecado como tal para que la gente no ore por la conversión. A quien el Señor Dios Hijo Jesucristo le dice Satanás en San Mateo 16, 22 refiriéndose al último Pedro. Porque hasta ahí, llegó la iglesia de la fe, el fin del papado. Se da el paso a la iglesia del amor y no es que sea otra diferente. Se subió de escalón como cuando pasó la iglesia de la ley a la fe. No podemos rechazar la ley como lo dice San Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Por eso a ese último Pedro le dice el Señor Jesús aléjate de mi Satanás. San Mateo 16, 22 al 23, tomándole aparte a Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No busco profecías humanas, cosas de los hombres es la palabra de Dios la que lo dice. Para los que no han podido discernir la palabra de Dios, la estudian y no la entienden es porque todo está dado en parábolas. San Marcos 4, 10 al 12, cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los dos se le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todos se les presenten parábolas, para que por mucho que miren no, vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Cuando lleguen a la vida eterna no digan que no se les advirtió, estoy tocando trompeta cumpliendo con la palabra de Dios, se les advirtió. Allá todo está registrado en los libros del juicio, veremos toda nuestra vida desde el momento en que nacimos hasta el momento en que el Señor nos lleva. Se abrirán los libros y miraremos todo y nadie puede decir, yo no hice esto o no advirtieron. Ese juicio es el que lleva a la salvación o a la condenación. Los que creemos en la palabra de Dios no somos juzgados. Como lo dice San Juan 3, 16 al 21, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no crezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios, que es la luz. San Juan 1, 9 la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Hoy se los digo a ustedes teólogos, protestantes, pastores que se hacen llamar sin serlo, no vayan a decir que no se les avisó, que no se les dijo. Han confundido mucho y a muchos no confundan más, no hagan tanto daño, arrepiéntanse. Necesitamos vivir el bautismo de agua y de espíritu, los que no lo han vivido necesitan ser bautizados el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que el Señor sopre como lo hizo con los discípulos. El mundo entero no ha recibido el santo bautismo de fuego, por todos los rechazos que se han hecho a la Santísima Virgen María Bienaventurada, porque así es que dice la palabra de Dios. San Lucas 1, 48 porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamaran Bienaventurada, han rechazado a la Bienaventurada, la han ridiculizado, difamado, quiebran sus imágenes, se burlan, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si es que, acaso tienen ya perdón en donde quedó la salvación de ustedes, donde se encuentra, tienen oportunidad de salvarse, pero como odian la luz y no pueden ir a la luz, aman las tinieblas, el espíritu, del error, no van a la luz, con eso se cumple la palabra de Dios. Los teólogos engañan diciendo que el bautismo de fuego es un bautismo de deseo, eso es falso. El bautismo de fuego viene por la Santísima Virgen María, es el paso de la fe al amor, reaccionen el Señor vino a salvarnos, ustedes quieren condenarse? Entonces pídanle a Dios Hijo Jesucristo que los bautice en el espíritu para que puedan entender las sagradas escrituras que no han podido entender hasta ahora. Bienaventurada Santísima Virgen María en tu inmaculado nombre te quiero pedir por el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y los infinitos mérito de su sacratísimo corazón me bautices hoy ya que he cumplido con la purificación de esa creación que se llama mujer. Me concedas el santo bautismo de fuego, quiero pasar de la fe al amor como el Señor Jesús cuando sopló y nos dio el espíritu nos pasó de la ley a la fe, a ti Santísima Madre te pido que por medio del bautismo de fuego me pases de la fe. Al amor quiero llegar a la plenitud del amor, primera de San Juan 4, 16 al 18 y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo, quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Bautismo de fuego es pasarnos de la fe al amor, quien ama, es incapaz de pecar, incumplir los mandamientos, la ley de Dios, irse en contra de la palabra de Dios, de hacerle daño a persona alguna y hoy en día todo el mundo defiende el terrorismo como lo hace la ONU, OEA, sí, OMS. Si el mundo no cambia está sujeto a la destrucción, porque el Señor con el fuego destruye el pecado, la injusticia, la maldad. Necesitamos el bautismo de fuego, pero toda una vida nos refutar. Bienaventurada Santísima Virgen María, yo si quiero que me concedas el bautismo de fuego y pasar de la fe al amor y si esto ya me ha sucedido le pido a Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor. Jesucristo y la Santísima Virgen María me den la Santa Comunión, pero antes de pedir la comunión clamémosle a todo el Santo Reino de Dios que todo esto se cumpla, que nos acompañen con el Capital de Alabanza entregando esta oración. Cada pedido a Dios Hijo Jesucristo para que elabogue ante Dios Padre Celestial y se cumpla y lo entreguen a la Santísima Virgen María para que ella interceda ante Dios Espíritu Santo y se cumpla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es un hombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le teme. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada, acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita si le pido a Dios Todopoderoso en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen María, me celebra en la Santa Eucaristía, concediéndome la santa comunión que baja del cielo, la que derrota la muerte y me da la vida, derrota la corrupción y me da la incorruptibilidad, derrota la ley para que pueda ya actuar en el amor, derrota totalmente la muerte dándome la vida. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María. Amén. Los acompañen, les concedan la gracia y lleven a la plenitud en cada uno de ustedes el bautismo de agua, espíritu y fuego. Muchas gracias.